Ayer te encontré en el camino, viviendo de un sueño justito a mixto. Agüita de lluvia en los ojos, el grito del monte te dio. Cruzar la sombra de la luna, herida en el alma con viento y sol. Con fuego de amor en tus labios, mi vieja guitarra fue el único dios. Y abriendo en silencio la noche, cual lluvia del viento llegó. Arresto de luna, mensita y canción, el cielo rendido a mi voz. ¿Cómo quieres que yo no te quiera, corazón, si arroches el luna en tu piel? Si el aire de tu alma procura este amor y el cielo revivienta en el sol. Y yo sabré amarte en mi mejor pasión. Te quiero, te quiero. Ayer te encontré en el perfume, me arroja el milagro, me encita en tu piel. La noche deseó tu belleza al pasar, será para verte bailar. Profunda en la piel de tus ojos, cerquita de mi alma yo tuve un altar. Y como en la luz en los años que han visto mis sueños, robarle una flor, yo buscaba ser el de un milito en el sol. Yo buscaba ser tu cantor. Y un dulce pesad. Y un dulce pesad que hoy luna en mi voz. No hay duda, yo buscaba amor. ¿Cómo quieres que yo no te quiera, corazón, si arroches el luna en tu piel? Si el aire de tu alma procura este amor. Y el cielo revivienta en el sol. No hay duda, yo buscaba amor.